En este momento son los inductivos, de los cuales tenemos pastos de corte y también sembramos maíz, nosotros acá encilamos, encilamos maíz. En este momento no sembramos maíz por el verano que hubo, entonces estábamos comprando de afuera maíz, pero aún así seguimos con la labor de encilar. Los pastos de corte que tenemos son el clon 51 o el caña maíz que llaman, como se conoce. También tenemos unas maripalpas y un en la entrada, ese ingrat morado, o elefante morado, se les llama en la muchacha, de nuestra manera. En este momento tenemos 99 animales en la finca, semiestabulados, algunos sí completamente estabulados, es una ganancia intensiva. Alimentamos nuestra ración, consiste en ensilaje, heno, gluten de maíz, que ahorita lo vemos, es como un recuperado del maíz, lo que sacan de todas esas maicenas. Cuando hay disponibilidad de salvado, pues cuando no está tan costoso, utilizamos salvado. Ahorita está por las nubes, no lo estamos utilizando. Estamos pendientes de uno, de un pan, también hemos utilizado torta de algodón. Pues lo que es, uno más que todo en este momento ya deja de ser ganadero, a ser como jefe de compras de lo que haya por ahí para empezar a alimentar el ganado. Más o menos la dieta de nosotros, esa consiste en eso, lo estamos dando totalmente mezclada. Allá, como bueno, ahorita ya vamos a ver el mixer, que es el que, ese mixer también nos pica y nos mezcla. Ya podemos meter pasto, no los pica, o pica 700 kilos por ahí en 15 minutos, o pica peces en picadito, después metemos las otras materias primas. Bueno, la raza de nosotros... Es una báscula, pero uno va moviendo, pues, el cuanto es el peso que uno va... Uno va cargando, pero para saber exactamente las cantidades, no estar ni más, no es igual. Y se toma la fuerza, pues, como la fuerza del tractor, gira más o menos a 540 revoluciones. No es, pues, una fuerza muy... No es una rotación muy rápida, pero que ya no... No, con mucha huevo. No, solamente fuerza, exacto. Es fuerza y unas cuchillas muy, 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 muy grandes. Ahorita lo vemos bien ya adentro, cómo trabaja. La raza de nosotros, pues, el doble propósito que tenemos, es más enfocado al cimental. Tenemos ganado cimental y sus cruces, el que cría nosotros lo trajimos de la sabana de Bogotá, ahí cerquita al parque de Medu, que es donde está Alpina, es un trapo de Alpina, por Prisénio. Hace tres años y medio las trajimos, trajimos como 20 animales, entre 12 adultas y 13 terneras. Ya la hemos ido, pues, levantando. Todas eran EP1s, cimental por bolsín. Y nosotros empezamos a devolverlas. Empezamos a meter el cimental, el alemán, o el austriaco, más que todo el alemán, que es el mal lechero. Y empezamos a devolver por inseminación artificial, meterle pajillas de ciment. Pero el cimental, la adaptación de cambio de ciment, ¿cómo se hace? Acá no nos da tan duro, porque el clima no es tan bravo, por decir, como Cartago, de cuanto llamas pago para el valle, para la Tebaida. ¿Aquí estamos, perdón, así estamos como a 1,400? Aquí estamos a 1,550. 1,550. Estamos muy cerca, pues, de la montaña, entonces, por la noche es muy fresquita. Cuando hace calor, también hace fuerte, pero, pues, el acostumbramiento fue, más que todo, tener la garrapata limpia, garrapata, la finca limpia, garrapata. Todos los animalitos que nosotros queríamos hacer, primero, animales blancos, o sea, encontrar animales acá. Esos animales que yo tenía con garrapatas, algunos ectoparásitos y todo, y pues, algunos parásitos. Eso lo acabamos con acataca. Eso es uno de la visita. Muy buen producto. Fue el Allianz también. Son muy buenos productos. Acá los animales no tienen garrapatas. Y están constantemente encontrados. Perdóname, ¿dentro de la alimentación le das grasa sobrepasante? Estamos en el ordeño. Antes damos una grasa sobrepasante, pero tuvimos que quitarla porque ahorita vemos las condiciones de las vacas. No, sí. Se nos estaban disparando mucho y tiende mucho a engrasar los ovarios. Entonces, ustedes, pues, no preñan una vaca de esas ni por el berraco. Lo que dicen que se llama chorraro, pues, ¿qué dicen? Ah, sí, sí, sí. Entonces, es muy complicado ya volverlas a preñar. Entonces, nos tocó que quitarle esa grasa. Muchas gracias. También porque, pues, por el encilaje, pues, es un alto contenido de energía. Y también puedo decir que eso. Disculpa, las ganancias de peso aquí, las que tienes. ¿Las qué, perdón? Ganancias de peso. De broma digo. Ganancias de peso, pues, nosotros nunca las hemos llevado. Porque, pues, hasta hace poquito nos llegó el frete con báscula. Y, pues, ya eso lo empezamos a implementar el otro año. Sí, pero más o menos, pues, con cinta, en terneros y levantes, estamos o menos de alrededor de 7 a 650 gramos. Más o menos ese peso. ¿Con raciones de qué kilogramos? Pues, nosotros, yo acá no me voy tanto a la materia verde como tal, sino a la materia seca. Lo que hago es que yo formulo la dieta según en base a materia seca, lo que es, pues, todos los animales. Lo que ya es dos vacas, ya según los requerimientos nutricionales, según el tercio de lactancia en que estén. Porque una vaca de primer tercio no te va a comer lo mismo que una de tres centros. Entonces, una vaca de primer tercio requiere más energía. Es una vaca que está en un... En una recuperación. En una recuperación. Está botando más leche. Está produciendo más leche. Ya tenemos dos recién paridas. Esas vacas en un mes, la idea es que nos estén pariando por una condición corporal de 4.5. En un mes, mes y medio, se nos pueden bajar a 2.5. Pero que con esta dieta que nosotros estamos implementando no se bajan tanto. Eso es lo bueno. Porque siempre le mantenemos los niveles de consumo de materia seca alto. ¿Y los promedios? Las vacas lactantes les damos un promedio de 4.5 kilos. 4.5 por ciento del peso vivo de materia seca. Lo normal es un 2. Nosotros lo duplicamos. Ya las terneras sí es un 2. ¿Y los promedios de leche, perdona? El promedio de leche ahorita estamos en 14. Porque tenemos ya muchas ganas. Estamos ordeñando 23. Nos parieron dos. Ya entraron estas dos. Van a ser 25. Pero tengo que secar la otra semana 7. Entonces tengo muchas ya en el último tercio. Pero no así, esas vacas están en el último tercio. Están en 8 o 6 litros. Algunos que están muy bajitos. La que más me da de las cingoles, me da 28, 29 litros. Y hay otra de las Holstein puras. Esa está en 26, 27. Son muy parecidas. Es la cimental con la Holstein, pues en leche. Eso nos gustó mucho, pues, de ese cruce del cimental con la Holstein. ¿Pero en promedio en general durante todo el tiempo de producción? En promedio, en toda la curva de la Alcancia, estamos en promedio por ahí de 12 litros. Queremos llegar por lo menos a 15 litros. ¿Tuviera 15 litros? 15 litros en todo, todo, todo el promedio. En todo el promedio de la Alcancia. Ese es nuestro objetivo. Una preguntita. ¿Más o menos qué te cuesta el producir un litro de leche? Más o menos. Bueno, acá yo lo calculo es el litro de leche. No tanto por ese lado, sino por... Yo sé cuánto le estoy dando a la vaca. Yo sé que la vaca se consume... Yo soy una vaca de primer tercio. Se me consume 11 mil pesos diarios de comida. Toda la ración, con la mano de obra, el combustible, el tractor, todo, todo, todo. Con depreciaciones. Yo todo, sobre todo, calculado. Entonces yo sé que esos 11 mil pesos y ya me los tiene que devolver el leche. Y lo que me dé más de ganancia, por ejemplo, una vaca que me dé 20 litros, me está dando 9 mil pesos de ganancia. O sea, así lo mido yo. Más o menos la hoja, tengo una hojita de extensión, donde mido el peso del litro, me sale más o menos en 540 pesos. Se vende a 920, 925. Está bien, me está bien. Aquí lo recogen. Sí, porque se la estoy vendiendo a un crudero en este momento. No me he querido meter todavía con una posterizadora, porque estoy en proceso también de certificación. Ya la tosta libre de brucellia, de leptospirosis, pues los de... Leptospira. Entonces, perdón. Entonces, ya estoy en proceso de las buenas prácticas de agropecuarias también. Eso también sube un poquito más en el litro de leche, en las bonificaciones. Entonces, por el momento no le vendo ni a Parmalá, ni a Colán, a los cruderos. Y pagamos el precio. La calidad de la leche, perdona, la calidad de la leche... Hablas de Holstein por... No, cimental. Por cimental, ¿no? Cimental por Holstein. Es muy buena. La calidad. Un señor que hace queso, el doble crema. Sí. Que se estira como para pizzerías, para panerías. Pero en sólidos y... Y grasa. Y grasa y todo. Es un buen rendimiento. Le has hecho los análisis a la leche. A la leche. Está Colanta Vino, está como en 3-4 en grasa y 4 algo en proteína. Y en sólidos 12 o algo así, ¿o qué? Sólidos no me acuerdo bien. Ellos le hicieron pues a ver solamente de suerte. Sólidos de sábado no le hicieron tanto. No, 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 exactamente no me acuerdo cuánto fue. Pero pues no nos gustó el precio, entonces la dejamos aparte esa opción. Y más que ahorita, Pescolanta tiene todos los cupos cerrados. Pescolanta es un poquito también complicada pues, tanto la sanidad. Entonces hemos querido pues también ir perfeccionando eso. Antes de meternos pues como ya con un centro de acopo así. Bueno, y a largo plazo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ustedes de la que han hecho? Pues ya estamos en ese, es también, nosotros estamos levantando terneras. Ahorita vemos las terneras, el tipo de terneras que tenemos. Es levantar terneras también para vender terneras. Terneras que estén pues como más acostumbrados. O sea, que sean como de un clima, que sean más, como un 75, o sea que sean 100% Taurus, pero que se puedan adaptar a un clima un poquito más, más, más alto. El cimental librita es, por ejemplo, para un clima de 1250 es recomendable el cimental. Por el toro, H, por ahí por... Sí, 1250. 1250, perfecto. Si se han llevado cimental puro para los llanos. Y pues más o menos una ternera de esteta, ¿cuánto puede costar? ¿Cuál sería el valor de uno de costa? Porque nosotros compramos con papeles todos los animales, las terneras y las adultas. Las adultas nos costaron 7 millones, o sea, con papeles, ya registradas. Las terneras están en promedio de 4 millones. ¿Cómo? ¿Cuántas terneras? ¿Cuántas terneras compramos esa vez? Como 8, 8 terneras, 9 terneras. Y el resto era adulto. Eso fue lo que compramos. Eso fue lo que la dejamos con la otra. Porque usted va a comprar cimental puro y le piden de 15 millones por arriba. Por ejemplo, que te hagan el precio porque es que eso es una locura. Eso es una locura. No, el cimental es muy costoso. Y mucha gente se ha salido de todas las asignaciones porque ven que eso es una locura muy perraca. Eso no aguanta a la gente. Lo otro que queremos es sacar razas. Y ahorita le estamos metiendo, buscando... Porque ya usted no está vendiendo esa cantidad de leche, sino calidad. La leche la están pagando por peso. Entonces lo que estamos haciendo es metiéndole raza, una raza, que nos compense más eso. Nos hubiésemos ido por la top, que es la jersey, pero no nos gusta la jersey. Porque es muy demorada en llegar a donde uno quiere preñarla. Es muy demorado el proceso. Nos fuimos por una raza francesa, la Montpellier. Ahorita vemos las terneras. Es una raza que es... O sea, usted la ve, pero típicamente es muy parecida a la cimenta. Pero pues tiene ciertas características. Es un poquito más despigmentada en la cara que la cimenta. La cimenta de una que otra sale con ciertas pigmentaciones. Pero, por ejemplo, en Alemania a ellos no les interesa si está pigmentado o no. ¿La calidad es? Aquí en Colombia somos muy... Que no, que tienen que estar pigmentados, que no hay quequeque. Porque si me las llevo para la costa, me las llevo para alguna parte de la cáncer de ojo, no. El cáncer de ojo da en las partes más altas. La sabana, en los páramos. Porque allá los rayos ultravioleta pegan más fuerte. Por acá no hay ningún problema de eso. No tienen distancia, no tienen distancia. Pero pues la gente se pega de eso. De que no, que tiene que tener anteojos. ¿Con qué otra se ganaba su trabajo acá? Acá tenemos trihíbridas. Hay una trihíbrida que es un cruce muy interesante. Ya la hemos visto grandes, dando leche de primer parto. 25 litros de leche, muy buena. Es el trihíbrido. A una madre, F1, Gyr, B Holsten por Gyr, que es la Girolanda Plus. Le meten cimental. A veces tiene las tres razas. Queda 25% cimental, 25%... 50% cimental, 25% Gyr y 25% Holsten. Le da la rusticidad del Gyr, a cualquier tipo que no la quieras llevar. Salen bien pigmentadas, con buena calidad de leche y productoras. Y con fuertes aplomas. ¿Y la ure qué tal? La ure es muy bonita. De por sí el Gyr, sí. Bueno, están pequeñas, estamos levantándolas apenas. Pero, pues, van muy, muy, muy bien. O sea, yo las he visto ordeñar y... Una preguntita. ¿Cuántos días sostiene la lactancia, el animal que tú tienes aquí? Estos animales la sostienen... O sea, a comparación, por ejemplo, con F1, Gyr por Holsten, la sostiene todo, todo, todo. Pero 300 días, ¿cuántos días, más o menos? 305 días. 305 días. O sea, aquí tuvimos un problema, aquí tuvimos un problema, aquí tuvimos un problema, con una palpación que nos dio mal. Nos dio, ¿qué? Nos dio, o sea, el que nos vino a palpar, el muchacho que nos hace las sincronizaciones, él dijo, no, ella no está preñada, tiene una metritis. Pues, él la palpió a los días también, y yo, no, dejémosla quieta porque yo no creo que sea metritis, porque, pues, si daba algo de tono folicular, estaba algo durito, pero, pues, no era como tan blandito como él decía. Ve tan duro. O sea, ella estaba lactando, y nos descuidamos, y nos parió dando leche, o sea, nos siguió dando leche, y estaba todavía en quincelitos, parió dando quincelitos. Ahorita la vemos, se llama remolache. ¿Y cómo se recuperó ese animal? No, sigue, pues, dando buena leche, pero esta vez la voy a secar. La secan antes. La voy a secar antes, por ahí faltándole tres o cuatro muchachitos la voy a secar, para que se recupere, pues, de haber dado leche. Porque es desgastante, es muy, muy desgastante para el animalito eso. O de si, a veces, también. Lo bueno de esta raza también es la longevidad, pues, usted puede tenerla hasta ocho, doce partes. Aquí en Cartago tenían la vaca cimental más longeva, que creo que era como de 25 partes. Era una vaca vieja, y todavía la siguen sacando crías, y hoy, para hacer transferencia de hambriores. David, cuando usted habla de que esto es doble propósito, esta ganadería, pero se refiere a que haga leche y al levante de terneras, o sea, venda de novedades. Exacto. Sí, pero también engordamos los terneros. Sí, está muy, 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 muy bien. Y los terneros salen, ¿pero para carne? Sí, para carne. Pues, nosotros también hemos vendido, hay unos, por ejemplo, aquí tenemos uno que está separado. Es un toro muy bueno. Ojalá, va a quedar más productores de la chacalla, porque para ahí. ¿Ves? O sea, le seminamos con uno de los toros buenos de cimental, que no lo hice. Nosotros no le sacamos papeles, le sacamos papeles, al hombre se le sube mucho. Entonces, solo que le interesa estar en buena raza y sabe la genética que hay. Eso es lo que queremos más adelante, vender animales, que no tengan papeles, pero que se sepa la genética que hay. Porque es que el cimental es muy, muy costoso. No es la locura. El pequeño, ¿no? Es complicado para la gente si tener un animalito címico. Nosotros acá podemos vender terneras ya preñadas, pero ahí en promedio cuatro a tres millones de animales. Ya puedes vender, ya preñaditos. Ya preñaditos. Ayer estamos buscando también el trihíbrido, cimental, holsten y bombería, que se hacen por ciento octavos. Y salen muy buenos también. Achan todo. Hosten, el duro. ¿Cuál prefieres? De la religión que ha producido, la tendencia es ir para caos un por ciento. Sí. ¿Hay un tipo de producción o por...? Por bien, o sea, como cuando está en el supermercado tiene diversidad, ¿cierto? Bueno, tiene varias marcas. Ya hay un señor que de pronto le gusta más el gear que por origi largos, porque hay señores así que le gusta más por origi largos, por las paneras. Que siempre le ha gustado el gear. Son muy bonitos y son muy hermosas también. Las dos salen muy bonitas. Las dos salen muy bonitas. Y muy buenos lecheros. Por lo tanto sale con más calidad de leche el por el que tiene bombería. Ya. En cuanto a la sal, ¿qué tipo de sal utilizas o qué? O tenés diferentes... Utilizamos en lactancia una sal al ocho. Una sal al ocho y el otro una sal al seis. Y minerbloque. Eso creo que es un tipo de nutricional. Viene ahí con la sal, melaza y todo eso. Sí, sí, viene todo eso. Eso viene así, sí. Eso se le echa ahí. ¿De libre? ¿Libre de consumo? En el ordeño sí es controlado. En 100 gramos más o menos diarios. En 100 gramos diarios. Y ya pues a las terneras sí es libre de consumo. No es lo que ellas quieran comer. Bueno. ¿Qué tipo de enfermedades has padecido acá? ¿Qué complicaciones se ha presentado en el parto? ¿Terminamos con el parto? Por ejemplo, en el parto, dificultar el parto. Pues acá se nos murieron unos 5 terneros. Entre terneros y terneras. Pero eran unas vacas que teníamos unas receptoras. Unas EP1 Holsten por Brahman. Esas eran las receptoras. Y a ellas les metimos unos embriones de Guirolando Plus. Venían... ¿Y grandes? No. Estósicos. Venían con las manos hacia atrás. Una la sacamos de cola. Es complicado. O con las cabezas torcidas. Entonces una vez... Hubo como dos que se alcanzamos a salvar. Entonces le toca meter la mano y estar ahí un rato. Y acomodarle y sacar. Y que más que las vacas eran muy hiriosas. Y no ayudaba mucho. No ayudaba mucho. Entonces así se nos murieron. De partos. Pues hay abortos. Pero más que todo como abortos no por enfermedad. Sino de pronto por alguna deficiencia. Puede ser algún mineral. O alguna ramita que el animal no acostumbra mucho a comer. Alguna malecita. Entonces tiende a causar abortos. Pero muy esporádicos. Por ejemplo hace... Hace por ahí un mes. No ocurrió. Pero una novilla. Pero ya sabíamos que tenía el problema. Porque cuando... En la palpación. Teníamos cuenta que tenía muy poquito líquido... Dentro del... Líquido amniótico dentro del útero. Entonces sabíamos que él iba a abortar. Claro. Al otro día lo abortó. Pero se puso malestándola. Y ahí no terminó de abortar. Pero de dos meses. ¿De dos meses? ¿De dos meses? Sí. Estaba... O sea... Si crecía más en algún momento lo botaba. Porque con ella... No era el ambiente óptimo para ese embrión ahí. Enfermedades... Pues así, ¿no? De pronto hace un año y medio se nos murió una retención de placenta. Pero ya era una vaca muy vieja. Entonces ya estaba muy arqueada en la parte trasera. Estaba muy recta. Entonces... Tuve esa retención de placenta. Entonces se murió una septicemia. Lo tratamos. Pero eso es mucha complicada. Porque nos queda mucha cantidad. Una pregunta. En esta zona... ¿Qué enfermedades padecen aquí de los ganaderos? ¿Ustedes? La vacuna. Vacuna ganadera. La enfermedades, pues... Porque usted puede estar muy bien acá, pero si el vecino no... No, pero lo mismo que en general es uno del problema de las garrafacas. Lógicamente... Sí, eso es lo que más da por acá. La babesia. Por ejemplo, las mujeres... Debido al clima. Esa babesia... Debido al clima... Mucha cojera, ¿no? Hace por ahí tres años un brote de... De estomatitis. Acá no tienen una vaca, pero con esas vacas... Eso se sacó, todo eso. Pero eran vacas porque nosotros compramos ganado acá y mandamos para la costa. Entonces lo trajimos desde el valle. Ya venía como con el problema. Entonces la tratamos acá y se vendió. Se vendió. Pero sí, pues enfermedades... Pues como... Como muy conocidas, ¿no? Todo pues... Por hacinamiento... ¿Por hacinamiento has tenido algún problema con los animales o no? Hacinamiento. ¿Hacinamiento? Sí. ¿Y qué problema ha roto por hacinamiento? No, no sé. Estrés o algún tipo de problema que tengan los animales. No, usted para ver a un animal estresado... Es que le estén pegando a los otros... Ahorita los vemos cómo están ellos... Y pues el... Lo normal que manejamos es... Que tengan por lo menos tres metros cuadrados por animal. Para que tampoco vaya a haber mucho, mucho problema de hacinamiento. Tuve un problema de hacinamiento, pero no se ve en los animales y no ve en el establo. Ya tenemos un establo que es un pernadero porque cuando... Después del verano, que fue un invierno larguito, se nos dañó unos plásticos. Porque antes del invierno empezó a suplar mucho. Unos vientos, muy impresionantes. Entonces desabustó los plásticos y nos entró mucha agua. Entonces... Tengo que sacar ese ganado de allá porque lo tenemos acá en el establecimiento. Pero sacamos esa boñiga de allá. Y seleccionamos ese problema de allá. Pero el resto, problemas de hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, problemas de cojeras, tampoco nada de eso. En ese sentido, pues estamos muy independientes. Y en cuanto a los pastos, ¿cómo estás haciendo los abonos? ¿Cómo estás abonando los pastos? Los abonos, los pastos de corte, pues los abonan. En el verano no tengo abonado. Los pastos se los quedaron muy bajitos. Ahorita estamos, pues, escasos de comidas. Bueno, se puede comprar arena. Pero el abono, pues, lo normal de nosotros es... Cuando se corta, por ahí dos veces al año, aplicamos un fósforo. O sea, un DAP. Se le aplica un DAP y ya el resto son mezclas de KCL con un hijo. Y foliares. Y foliares. O sea, hay foliares que tienen hidrógeno, potasio. Utilizamos algas. Algas marinas. Algas marinas, aportan potasio, más que todo, para desarrollo, pues, de la planta. ¿Y cada cuánto abonan? Cada corte. Cada corte se abona. Más que todo el clon. El clon es el más exigente. Igual que la marampada. ¿Vos te utilizará aquí de pronto suplementos de plátano? O de cáscara de plátano. O de cada tínsano de panera. O sea, que no es hecho de pronto en el gallo. Es que trae mucha agua. No sale comprando esa agua. Y si yo me voy... No, porque no vas a secar. No vas a secar. No lo compré, pero se aco en la casa. Sí, pero es que la cuestión de eso es que... Eso no, fitosanitariamente no es muy sano. Eso no... A veces eso se contamina. Yo tenía amigos que han tenido problemas de filpanismo. De pronto alguna bacteria, algún unguito que se les... Algún unguito, alguna lamita que se le va en las... En las cáscaras de plátano y empiezan pues esos problemitos. Hasta abortos. Entonces en ese sentido... Me curo mucho en salud porque es que... Uno hace una inversión grande. Uno hace una inversión grande, el propietario de la finca. Para uno después decirle... No, yo no puse a inventar con esto y se muere un animal. ¿Qué hago ahí? Es complicado. Entonces es... Es alimentar con lo básico, pero sabiendo que se está nutriendo al animal. Que no le está dando pues... Que no le está dando pues... Cantidades muy altas de... Por ejemplo, si yo pongo a alimentar a este animal, le da solo pasto. Tendría que darle unas cantidades muy grandes y tampoco me la van a comer. Si alimento de buena calidad, la materia seca. Bueno, los animales comen menos cantidad y... Y se va a ver reflejado también en la leche o en el aumento de peso. Porque si esto es algo que es materia seca. O sea, algo que le alimenta al animal. Y que lo va a tener lleno. Eso es importante. Bueno, y en el manejo del silo, ¿qué es mejor? ¿Comprarlo o producirlo? Bueno, los animales no nos ahorramos. Pues a ver, nosotros compramos... Esa práctica de comprar maíz por fuera la venimos implementando por ahí tres meses. Cuando el verano pues están bravos. Uno compra a los... Uno compra el maíz, pero a ellos le coge la mazalca más grande. Es la otra mazorquita, las pequeñas, la dejan ahí. Entonces, así ensilamos. Es un ensilaje bueno, pero no es tan bueno como el que uno que se saca, que sí se va con toda la mazalca muy grande. Porque sí se va con toda la mazorca, pues la grande, la pequeña, con todo se va ahí. Por ejemplo, el que yo produzco acá me sale a 110 pesos kilo. Lo que yo produzco acá, con todo. Y el que coge por fuera me sale a 85 pesos. Está saliendo a 105 pesos. O sea, a 5 pesos es más barato, pero no trae tanto maíz. Pero no viene con 80 veces. O sea, lo que se lo comió uno son los flets. En Colombia. Son los berracos flets. De igual manera no es producido. Ah, sí, es producido, pero si uno tiene las condiciones ambientales. Eso es complicado. Y también, pues las mecánicas.